En Cali han sido muy recurrentes los accidentes a causa de ascensores, por lo cual las distintas empresas públicas y privadas deberán de tener varias medidas de precaución para evitar emergencias que pongan en riesgo la vida de las personas. Por ende, en el Palacio de San Francisco se están llevando a cabo el proceso de modernización de estos transportes verticales. De acuerdo con Guillermo Serrano, director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, se están invirtiendo aproximadamente 3.700 millones de pesos. Una parte importante era darle solución a una de las necesidades que más nos estaban aquejando, que era el transporte vertical dentro de la Gobernación del Departamento del Valle. Es así como hicimos un contrato por valor de 3.700 millones de pesos para renovar este servicio de transporte vertical. Es así como vamos a entregar los seis ascensores que tiene la Gobernación del Departamento. Igualmente, el funcionario público manifestó que es necesario cambiar estos sistemas, debido a que llevaban operando alrededor de 48 años y como ente público deben garantizar todas las condiciones de seguridad a empleados y usuarios que ingresan al lugar. Es importante que le aclaremos a los vallecaucanos que estos ascensores tienen 48 años de servicio, que estaba garantizado que no iba a suceder lo que sucedió con el Palacio de Justicia. Estos ascensores tienen cuatro sistemas de seguridad y que hacen imposible que suframos un accidente. De todas formas, ya le dimos solución. El 31 de diciembre estamos entregando el nuevo sistema de transporte vertical para los vallecaucanos y las personas que están trabajando en la Gobernación del Departamento. Finalmente, se pudo establecer que en el transcurso de esta semana se pondrán en funcionamiento los dos primeros ascensores para el uso del público. Según estadísticas suministradas por la Gobernación del Departamento, al Palacio ingresan 2.500 personas diarias y se estima que entre octubre y diciembre se complete la entrega de los cuatro restantes.